Gracias por continuar con nosotros. Seguimos nuestro informe especial sobre los beneficios ambientales que ha traído el aislamiento total y preventivo toda la comunidad ante la alerta del coronavirus. El día de hoy un profesional en el ámbito ambiental nos habla sobre los beneficios terrestres y acuáticos. En medio de la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado el coronavirus a nivel global y las medidas de emergencia que aún se toman para contrarrestarlo, el medio ambiente comenzó a mostrar una mejoría inusitada. Así lo manifiesta el ingeniero ambiental, Johan Mancilla. Debido al coronavirus, las diferentes comunidades han tenido que confinarse de manera preventiva en sus casas, disminuyendo así las actividades diarias, labores y actividades turísticas. Este confinamiento ha traído beneficios al mundo en materia ambiental desde que el cese de estas actividades han ocasionado la recuperación de muchos de estos ecosistemas, como es el componente marino, marítimo, la recuperación de los pastos marinos, de los corales, de las playas y de la misma calidad de agua y de la arena. Por un lado se encuentran los cambios en nuestras playas que no presentan impacto por las actividades diarias que se realizaban en la isla al ser destino turístico. Estos beneficios serán notorios, ya que muchas de las rutas, en este caso ambientales o tránsito ambiental de los ecosistemas que se habían roto debido a las actividades marítimas, se están recuperando. Este beneficio será para la fauna y para la flora, para las playas y los islotes en el archipiélago, y que a causa de este confinamiento por el COVID-19, que ya pueden ayudar a la reproducción de los bancos de peces y al saneamiento de los corales en el archipiélago, sobre todo en el tránsito constante que tenían sobre los pastos marinos. Por otro lado, se encuentran los cambios en las calles y los ecosistemas terrestres que antes venían siendo afectados por nuestras actividades normales y diarias. Un ejemplo mucho más claro de ello es que vemos que hoy en día no se están rehusando las alcantarillas en las vías, debido al bajo flujo y el caudal de las aguas negras que generaba el sector turístico, y que hoy vemos que son los que más aportan en el alcantarillado. Dado a esto, el alcantarillado, el diseño que tiene, está funcionando y es óptimo, no generando así estos vertimientos tampoco hacia el mar, han reducido notablemente. Y creo que desde mi perspectiva profesional es posible que este panorama se alargue unos días más, hasta que sea contenido y posteriormente se tomen medidas paulatinas, y más estrictas en las fronteras, en ingresos al país y en las diferentes ciudades. De igual forma, el profesional hace una relación economía-medioambiente y qué cambios se han generado en este aspecto. En cuanto a la economía del departamento, que se basa principalmente en el turismo, y en esto quedamos en evidencia, que son bajos los porcentajes o la economía tradicional en cuanto a la pesta y el cultivo, y en eso tenemos que mejorar, porque esto es lo que demuestra que no podemos vivir solamente de una actividad. Y si bien en San Andrés no hay industria o no hay mayor empresa más allá del turismo, hay que tratar de buscar o diversificar la forma de sostener lo que es la economía o la base de la isla. Sin duda, la pandemia al coronavirus, paradójicamente, le ha generado un respiro al planeta y puede servir además para generar una mayor conciencia social frente al cuidado del planeta y el uso racional de los recursos naturales. Gracias por ver el video.